Gracias, gracias, gracias a todos. Recuerden que esto es el sistema. Recuerden que esto es el Maestro Abreu, estos son los niños, y lo voy a repetir. O sea, ya Dudamel no es Dudamel, ¿eh? Ya no es una persona, ¿me entiendes? Yo no represento a un individuo. Porque lo que representa mi nombre y lo que yo hago son miles de niños, lo mismo que el Maestro Abreu. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, la vida de un músico es rarísima. Y bueno, yo tengo un contrato con Los Ángeles hasta el 2019. Y bueno, es así, pues. Yo tengo... Para uno es muy difícil decir, bueno... A mí me encantaría decir, bueno, mañana. O pasado mañana o la semana que viene. Pero uno va como acumulando fechas. Entonces tú ves que tienes en el calendario una fecha en el 2017 que ya está comprometida. O tienes esta fecha en el 20 ya comprometida. Entonces, bueno, eso es algo tan loco que a veces ya el tiempo... Ya tú no dominas el tiempo. El tiempo ya te domina a ti. Ahora otra pregunta. Vemos en el documental que los niños decían que se sentían más felices en la orquesta y tocando. Que eso los llenaba más que estar en el colegio. ¿Qué valores crees tú que hace falta en la educación para que los niños se sientan así en el colegio? Bueno, imagínate. La motivación es muy importante. Y ¿sabes qué? Nosotros hemos... Hemos vivido... Una educación... Muy individualista. Este, el hecho de que tú seas exitoso y el yo y el yo y el yo ha sido algo que, bueno, que ha creado el mundo que hoy vivimos. Entonces, ¿qué es lo que enseña la orquesta? Otra vez, lo vuelvo y lo repito, es el trabajo en grupo. Es el crecer, el crecer colectivamente. Yo siempre digo, yo crecí con la Simón Bolívar, que ahorita es la Simón Bolívar, yo tocaba en la sección de violines. Este, en 1994. Y después en 1998, 99, me nombraron director. Y después, no se crean, esto no ha sido una cosa de la noche a la mañana que yo llegué a dirigir orquesta en todas partes del mundo y de esto. No, no, no. Ha sido un proceso de años, ya 20 años desde que yo comencé en la música. 20 años no, 25. Yo comencé a los 5 en el sistema. Y eso es, pues en la motivación, es despertar otra vez. El hecho de que tú quieras hacerlo. No es que despertarte y decir, ah, caramba, tengo que ir, tengo que hacer esto. Porque se convierte en algo rutinario. Y eso es algo que tenemos que obviar. La rutina. La rutina, todo tiene que ser, a pesar de que hagamos lo mismo, tener la creatividad de convertirlo en algo nuevo todo el tiempo. Y eso es lo que uno hace. Yo agarro una partitura y la tengo que desempolvar de hace 200 años, de Mozart. Y es la misma música que han hecho muchos directores. Y es otra vez que se toca y que se toca. ¿Qué se hace? Recrearla y recrearla de una manera distinta. Yo creo que la educación tiene que estar enfocada en eso. Y la única manera de hacerlo es que el arte tenga que ver con la educación. El arte como un elemento creativo. Como un elemento creativo que te deje crear y que te deje hacer cosas que, bueno, quizás, bueno, a un niño que no le guste tocar un instrumento, pero que le guste el deporte. Pero te imaginas el complemento tan... Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. La vida de un músico es rarísima. Y, bueno, yo tengo un contrato con Los Ángeles hasta el 2019. Y, bueno, es así, pues. Yo tengo... Para uno es muy difícil decir, bueno... A mí me encantaría decir, bueno, mañana. O pasado mañana o la semana que viene. Pero uno va como acumulando fechas. Entonces tú ves que tienes en el calendario una fecha en el 2017 que ya está comprometida. O tienes esta fecha en el 20 ya comprometida. Entonces, bueno, uno... Eso es algo tan loco que a veces ya el tiempo... Ya tú no dominas el tiempo. El tiempo ya te domina a ti. Ahora otra pregunta. Vemos en el documental que los niños decían que se sentían más felices en la orquesta y tocando. Que eso los llenaba más que estar en el colegio. ¿Qué valores crees tú que hace falta en la educación para que los niños se sientan así en el colegio? Bueno, imagínate. La motivación es muy importante. Y, ¿sabes qué? Nosotros hemos... Hemos vivido una educación muy individualista. Este, el hecho de que tú seas exitoso y el yo y el yo y el yo ha sido algo que, bueno, que ha creado el mundo que hoy vivimos. Entonces, ¿qué es lo que enseña la orquesta? Otra vez, lo vuelvo y lo repito, es el trabajo en grupo. Es el crecer, el crecer colectivamente. Yo siempre digo, yo crecí con la Simón Bolívar, que ahorita es la Simón Bolívar. Yo tocaba en la sección de violines en 1994. Y después, en 1998, 99, me nombraron director. Y después, no se crean, esto no ha sido una cosa de la noche a la mañana que yo llegué a dirigir orquesta de todas partes del mundo y de esto. No, no, no. Ha sido un proceso de años, ya 20 años desde que yo comencé en la música. ¿20 años? No, 25. Yo comencé a los 5 en el sistema. Y eso es, pues, es la motivación, es despertar otra vez. El hecho de que tú quieras hacerlo. No es que despertarte y decir, ay, caramba, tengo que ir, tengo que hacer esto. Porque se convierte en algo rutinario. Y eso es algo que tenemos que obviar. La rutina. La rutina, todo tiene que ser, a pesar de que hagamos lo mismo, tener la creatividad de convertirlo en algo nuevo todo el tiempo. Y eso es lo que uno hace. Yo agarro una partitura y la tengo que desempolvar de hace 200 años, de Mozart. Y es la misma música que han hecho muchos directores. Y es otra vez que se toca y que se toca. ¿Qué se hace? Recrearla y recrearla de una manera distinta. Yo creo que la educación tiene que estar enfocada en eso. Y la única manera de hacerlo es que el arte tenga que ver con la educación. El arte como un elemento creativo, como un elemento creativo que te deje crear y que te deje hacer cosas que, bueno, quizás, bueno, a un niño que no le guste tocar un instrumento, pero que le guste el deporte. Pero te imaginas el complemento tan hermoso de un ser humano que tenga arte, su educación, deporte, todo, pero imagínate, todo lo que puede despertar. Ok, por acá, por acá, Carmela Logo, última noticia. Hola, por aquí. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Tú dices que ya tú no eres dudamente, que esto se trata del sistema. Sin embargo, la película, un poco, empezando por el hombre, está enfocada hacia ti. Para seguir un poquito en la onda de las preguntas que te han hecho. Tú como ejemplo, tú, como músico, como representante de todo el movimiento del sistema, ¿cuál crees tú que es el compromiso ahorita que, por ejemplo, se va a transmitir en 400 y pico de salas en Estados Unidos? Y seguramente se replicarán en Europa también en otro tanto número de salas. ¿Cómo quedas tú dentro de eso? Bueno, imagínate. ¿Cómo? Y lo explicado, después yo te agrego algo. No, bueno, sí, es que, bueno, a ver, otra vez, el hecho de que esta película me haya llevado a mi infancia, porque fue lo que hizo. Yo volví a ese apartamento en la organización Sucre, en Marquisimeto, donde yo tenía años sin ir y que ya no nos pertenecía a la familia. Y prácticamente estaba todo allí, porque cuando mi abuelita se mudó, ella dejó todo. Y el señor lo tenía todo igualito. O sea, eso fue como, ¿recuerdan la película Ratatouille? Bueno, cuando él come el Ratatouille, que se va igualito. Cuando llegamos y que yo pude prender la lámpara. Yo dije, bueno, esta lámpara prendía. Y plum, dice, mira, inmediatamente fue un momento como que, caramba, volví a mis muñequitos y a mis grabaciones a dirigir ahí. Y yo decía, mira, fue tan cómico, que eso era un apartamento de, ¿cuánto? 55 metros cuadrados, donde vivía toda la familia. Y para mí era gigantesco. Cuando llegué, todos los espacios eran tan chiquiticos que yo decía, ¿cómo yo todo lo que soñaba? Porque esto era gigantesco, era de mi mundo. Y yo hacía giras dentro de mi casa. Yo, el cuarto de mi abuela, hacía una gira a la cocina. Y tocábamos en la cocina los muñequitos y después los ponía en la sala. Y eso formaba parte de una imaginación. Entonces, imagínate, eso es lo más hermoso, el mayor regalo que me dio esta película y que me dio Alberto. El hecho de poder regresar allá y ver todo lo que he crecido y todo lo que me falta por crecer. O sea, toda esa madurez. Y bueno, el hecho de que esto se transmita a millones de personas, porque no solamente en los Estados Unidos, yo creo que también en el resto del mundo, y aquí en Venezuela, este mensaje va a llegar, es muy importante. Si soy un ejemplo para los niños y para los jóvenes de cosas que se pueden lograr, bueno, aquí estoy y me siento orgulloso de serlo. De que sí se puede y se pueden hacer las cosas. Mira, aquí yo recuerdo cuando yo llegué a la, cuando comenzamos la YOLA en Los Ángeles, ninguno de esos niños estaba convencido de lo que hacía. Ellos estaban ahí porque los papás los, bueno, vamos a ponerlos a hacer algo y es muy bonito. ¿Cómo han cambiado ellos su percepción de la vida y cómo tocan los instrumentos? Porque tú lo ves, tú puedes ver una vida. El director está montado en un podio, en el podio, que no lo hace ser más que el resto de las personas que están ahí, sino que te hacen verlos a todos. Y con lo que aprende un director, a leer caras. Porque tú tienes que convencer todos los días a músicos, a 100 músicos de lo que tú estás diciendo, es lo que tienes que, lo que tienes que hacer. Y tú ves caras como que, o caras como que, así o como que, está diciendo esto y ahí, o cosas. Y al final tú ves el convencer. Eso yo lo veo con los niños, es lo que más me apasiona. Cuando veo ese cambio, esa nueva vida, pues, y cómo no solamente la vida de ellos, la vida de sus familias ha cambiado. Ese proceso, ese proceso de maduración del sistema en sí y del sistema en otras partes del mundo, es algo maravilloso porque eso también entra dentro del mensaje de la película. Entonces, imagínate, esto es el nombre de nuestro país y el nombre del sistema llevado, multiplicado por mil. Pues, eso, pues, es hermoso que Venezuela sea referencia del arte en el mundo. Pues, eso es loco, yo se lo decía esta mañana a la orquesta. El proms más rápido vendido en la historia en Londres ha sido el de la Simón Bolívar ahorita en agosto. Se vendieron ocho mil entradas en tres minutos, en tres minutos, en tres horas. Y eso es algo que te hace pensar, pues, tú dices, ¿por qué una orquesta suramericana llevando música? Porque eso todavía existe, ¿verdad? Esa mentalidad de que nosotros por aquí somos algo muy lejano a otras cosas. Y lo que representa esto, y yo voy más allá, es que tenemos que quitarnos de la cabeza que somos un país tercermotista. Es un concepto creado para hacernos sentir menos.